Seguramente hace muchos días Ya se ven luces, guirnaldas Más de uno ya tiene la casa llena de el árbol Más de uno ya adelantó el pesebre Porque es que este tiempo es un tiempo que a uno Le enciende el corazón y le llena de gozo Y se emociona y no, en fin Pero nosotros los creyentes Está bien que nos emocionemos Pero primero hay que prepararnos Y la iglesia sabiamente Antes de un acontecimiento importante Hay un tiempo de preparación Para la semana santa nos preparamos en la cuaresma Para el nacimiento de Jesús Nos preparamos en el Adviento Todo tiene su tiempo Y hay que dejar enriquecer nuestra fe Por los signos de este tiempo Este tiempo de Adviento es un tiempo de espera De alegría, de esperanza, de gozo, de confianza En que el Señor es fiel Como dice la segunda lectura Y no nos abandona y viene a salvarnos Por eso antes que preparar nuestras casas Nuestros templos, las calles Debemos proponernos en preparar el corazón Y hay signos que nos ayudan Ustedes ven que el color litúrgico ya es el morado Que es de recogimiento Nosotros como seres humanos somos muy visuales Y de muchos signos y símbolos Entonces el recogimiento No, miren que no proclamamos el domingo El himno del gloria Porque reservamos ese canto de júbilo Para el día del nacimiento Para que nos sepa Y no nos acostumbremos en la alabanza al Señor El Adviento lo caracterizan personajes muy importantes Que vamos a escuchar en la palabra Como el profeta Isaías El profeta de la esperanza Juan el Bautista Que nos prepara el camino del Señor Y como no la Santísima Virgen María La mujer de la espera paciente Del sí al Señor Tres personajes que durante este tiempo Nos acompañan para nosotros A aprender a preparar el corazón Y a responderle al Señor Es un tiempo para reflexionar Es un tiempo para reunirnos en familia Es un tiempo para ir encendiendo Cada domingo Cada vela Y poder ir iluminando En ese signo también el corazón Por eso hoy la palabra Nos invita a estar despiertos A velar Velar no es no dormir Porque hay que dormir Y más rico que dormir Hace ocho días La primera lectura decía Que el rey que es pastor Cuida de la oveja gorda y robusta Entonces yo quede tranquilo Pero además de eso dice Que le lleva al descanso Y la cuida mientras duerme Y en verdes praderas me hace recostar Dice el Salmo del buen pastor Entonces no se trata de velar No se trata de no dormir Sino que se trata de estar atentos De estar pilos Como dicen los pelados Aquí que hay un buen grupo de jóvenes De estar mosca papá Hay que estar mosca en la vida Hay que ponerse piloso Porque es que hay gente Que anda en la vida como ahí ¿Cómo estás? Hay gente que no sabe Para dónde va Usted le pregunta a veces A pelados que están Y no sé qué va a estudiar O uno le puede elevar En la misa también ¿Será que ella consagró o no? ¿Será que ella di la bendición o no? Hay veces que uno le puede Llevar a elevar en la vida Y el problema es que En una elevada de esas Pueden pasar muchas cosas Dice el Señor vendrá No sabemos cuándo Así que si por ahí le dicen Que va a venir tal día Que usted se va a morir tal día Que tal día va a acabar el mundo Mentira Porque nadie sabe el día Ni la hora Lo único que nos pide el Señor Es estar en la jugada Despierto, listo Amando todos los días Perdonando todos los días Siendo solidario todos los días Tratando de salir adelante De esforzarse De ser mejores seres humanos ¿Por qué hay tantas personas Que tristemente se derriten Llorando en las exequias De algún familiar Y dice y no alcancé A decirle te quiero Y no alcancé A pedirle perdón Porque no estaba mosca No estaba listo Cada día nosotros Tenemos que estar listos En la vida Velar, estar atentos Mirar los signos De los tiempos Usted sabe Cuando la llama de la fe Se le empieza a apagar Le empieza a dar pereza De volver a misa Hace rato no ora Eso es un signo Que le está diciendo Cuidado Te estás alejando De Dios Cuando usted empieza A ver Que es que nosotros La perspicacia La usamos a veces Para las cosas maldadosas O para las cosas trágicas Las mujeres Sí que tienen perspicacia Para ver cuando El marido le es infiel Está llegando tarde Huele a licor Sí Pero eso hay que utilizarlo Para las cosas buenas También Y para ver cuando Nos estamos alejando De Dios Cuando la familia Se está enfriando Hace rato no comemos juntos Hace rato no compartimos Hace rato no oramos juntos Mi fe se está enfriando ¿Qué pasa? Eso es velar Eso es estar atentos Que cuando el Señor Venga nos coja Como los scout Siempre listos Dispuestos Diciéndole Señor Estoy listo Para irme para el cielo Estoy listo Para entregar a ti Porque hace ocho días Terminando el año litúrgico ¿Se acuerdan Que el Señor Nos daba las preguntas Del examen final? ¿Qué nos va a preguntar Cuando lleguemos al cielo? Tuve hambre Me diste de comer Tuve sed Me diste de beber Y entonces Uno no lo puede encoger Desprevenido El Señor Está en alcahueta Que ya nos dio las preguntas Para poder entrar al cielo Y aún así Andamos elevados Elevados En la vida Va a sonar duro Me perdonan el término Pero hay gente Que anda como drogada Elevada Y hay gente Que se deja drogar Por la moda Y se deja drogar Por la televisión Hay que usted Desconcentre a alguien Cuando está viendo La novela Que problema Tan horrible Ojalá Nos Nos diera Igual De Cuando nos Desconcentran En la fe Cuando alguien Quiere aflojar Nuestra fe Necesitamos Cristianos Valientes Cristianos Que estén Atentos A los signos De los tiempos Cristianos Que no se dejen Engañar Ante el primero Que aparece Ofreciéndole Lo primero Que parece Muy exitoso De mucho placer Cuidado muchachos No se dejen Engañar Hay que estar Pilos La gente Lo quiere Engañar A uno Lo quiere Debilitar Lo quiere Llegar Por eso Quieren hacer Desaparecer A Dios Y a la familia Porque si a usted Le quitan a Dios Y le quitan la familia Usted queda Como sin base Y lo cogen Y le dan Tres vueltas Cuando usted Lo van a robar A usted Le charlan Y le hablan Hay ladrones Muy amables Oiga Uno no sabe En qué momento Va a llegar El ladrón Y le dice don Julio Cómo está Qué ha hecho Y dice Ay qué señor Tan querido Cuando usted Volte a ver Le han robado Todo y no dio Cuenta Uno tiene Que estar Atento Pero sobre todo En la fe No todo Lo que brilla Es oro No todo Lo que brilla Es oro Y si uno Todos los días Le pide al Señor A mí la primera Lectura me encanta Porque dice Que se rasguen Los cielos Y venga El Señor Que nosotros Somos pecadores Reconocemos Nuestra impiedad Pero Señor Somos como arcilla En tus manos Tú eres el alfarero Nosotros estamos Atentos Danos tu espíritu Danos un olfato De espíritu Para saber En qué huele mal En la vida Y que tenemos Que empezar a organizar Danos una mirada Como la tuya Para poder estar Viendo todos los días Las bendiciones Que nos dan Hay gente Que pierde Demasiado tiempo Quejándose Y no ve La bendición Que tiene A las narices Las personas Maravillosas Las oportunidades Para aprender Este tiempo Entonces Del adviento Es para Reafirmar Esa certeza De que Cristo Ya vino Y haremos Memoria Ahora El nacimiento El 25 de diciembre Está con nosotros Él vino Pero está Y está aquí En la Eucaristía Y se hace presente En la palabra En la presencia Del pan Y el vino En el hermano En el sacerdote Está aquí No, no Él no vino Para irse Vino para quedarse Aquí estoy Y aquí me quedo Decían hace unos años Por ahí Y vendrá Y vendrá A juzgarnos En qué En el amor A llevarnos A dónde Al cielo Dios Nunca Nos abandona Pero necesita Que nosotros Vivamos tiempos Como este Como el del adviento Para que no Perdamos de vista Hacia dónde Vamos Para que Concentremos Nuestra mirada En Jesús Este tiempo Es para El mejor Pesebre Donde Jesús Puede nacer Donde es En el corazón Hay mucha gente Distraída De la emoción De los regalos Del 24 De la fiesta De la natilla De los buñuelos Amanece en el 25 Y dan cuenta Que niquiera Han puesto El niño Dios En el pesebre Cosas tan sencillas Como esa Le ha pasado Mire Mire como Le ha pasado ¿Por qué? Porque uno anda Distraído Distraído No El Señor Quiere gente Atenta Velar Estar dispuestos Estar siempre Dispuestos A servir Al que lo necesita Atento A la necesidad Del hermano Atento A que no se me Apague la fe Atento A que no me Engañen Estar siempre No prevenidos Sino Atentos Dispuestos Vamos a pedirle Al Señor En este Día que celebramos Este primer Domingo De Adviento Que nos regale Su espíritu Para que Nos impulse En este camino De la esperanza Yo le invito A que cierre Sus ojos Un momento Y que le pidamos Al Señor Esperanza En este Adviento Porque tal vez Las situaciones De la vida Nos hacen ver De que las cosas No van bien Y que no van A salir adelante Y que Problema Tras problema A veces Nos dejamos Llenar de pesimismos Por nuestro pecado Y hoy El profeta Isaías Nos llena De esperanza Rasguense Los cielos Y venga Tu gloria Señor Somos pecadores Pero queremos Que vengas A nosotros Para transformar Nuestra vida Ven Señor Jesús Es la frase Que repetimos Todo este Adviento Ven no tardes Que te necesitamos Somos arcilla En tus manos Señor Regálanos La astucia De tu presencia Para estar Siempre atentos Pilas Mosca Para estar Siempre dispuestos Estos a servir Siempre listos A amar Siempre humildes Para perdonar Para abrazar Para sonreír Para orar Para ir a la Eucaristía Señor Aunque muchos Nos digan Que esto No va a cambiar Sabemos que Tú estás Con nosotros Y para ti No hay nada Imposible Regálanos La esperanza Esperanza De que vamos A ser mejores Esperanza De que Tú vas A nacer En mi familia Y mi familia Va a mejorar Esperanza En que vas A nacer En mi trabajo Y mi trabajo Va a mejorar Esperanza Que vas A nacer En mi estudio Y mi estudio Va a mejorar Dios Es el centro De este tiempo Regalando La esperanza Para estar Siempre atentos A tu obra Señor Sin afanes Espera En el Señor Sé valiente Ten ánimo Espera En el Señor Digamos todos Espera En el Señor Sé valiente Ten ánimo Espera En el Señor Amén